En las instalaciones de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, se suscribió un importante convenio interadministrativo para la creación del Observatorio Ambiental del Catatumbo. El documento fue firmado por el Secretario de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Sostenibilidad del Departamento Norte de Santander, Ingeniero Víctor Joel Bustos, y el primer mandatario local, Samir Fernando Casadiego San Juan. Este convenio tiene la finalidad de establecer, por primera vez en el departamento, un observatorio ambiental para los municipios de la zona norte del departamento, incluyendo el municipio de Sardinata. Su principal objetivo está orientado a establecer seguimiento, monitoreo y evaluación sobre las condiciones ambientales en el componente del suelo, aire, residuos sólidos, educación ambiental y el recurso hídrico. Lo que nos da la posibilidad de empezar a trabajar de una manera muy completa por el medio ambiente en el Catatumbo y empezar a generar que cada una de las actividades que realicemos desde los municipios que van a ser parte de este convenio, siempre vayan enlazadas y que vayan proyectadas a mejorar el medio ambiente de toda la región. Hoy, con la firma de este convenio, seguimos avanzando en mostrar a Ocaña como ciudad-región, como ciudad de progreso, como ciudad que recibe con los brazos abiertos a toda la zona del Catatumbo. El alma mater jugará un papel fundamental para la creación y puesta en marcha del Observatorio Ambiental del Catatumbo. Nosotros vamos a ser el centro de este observatorio, vamos a poner nuestros profesionales, nuestra institución, nuestro conocimiento y sobre todo el acceso a la región. Nosotros, como Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, nos hemos constituido como el alma mater de la región del Catatumbo. Hemos estado trabajando muy fuertemente con la región, hemos estado en el territorio, hemos estado en muchas zonas donde hay conflicto armado, donde hay muchas necesidades y nos hemos encontrado con unas comunidades que están a la espera de que instituciones y que estos convenios lleguen al territorio para buscar las soluciones a los conflictos ambientales en los que está asumida la región. Lo que se pretende es dar solución a los problemas de impacto ambiental, como por ejemplo los índices de deforestación a consecuencia de los cultivos ilícitos, sesión de recursos hídricos y el uso del suelo en medio del conflicto social. De ahí que las autoridades ambientales, como Corponor, tendrán participación importante en medio de la iniciativa. Nosotros desde la corporación tenemos una subdirección de medición y análisis ambiental. Hemos venido haciendo estudios importantes principalmente en las cuencas de todo el departamento. En el caso por ejemplo del río Algodonal venimos haciendo estudios de índice de calidad y de cantidad en el río Algodonal desde el año 2016. Y vale la pena que todas las instituciones que estamos hoy firmando este convenio, nos de forma mancomunada pues unamos esfuerzos para que estos estudios y principalmente con la universidad pues se transformen en un elemento que genere calidad de vida a las personas. El objetivo fundamental es fortalecer las líneas de investigación e impulsar el agroecoturismo en esta zona del país. Nosotros trabajaremos de la mano de la gobernación del departamento y obviamente aunar esfuerzos entre todas estas entidades, entendiendo a Corponor, la universidad, las alcaldías. Cada uno hará sus aportes respectivos que no solamente serán en dinero sino también con el apoyo de profesionales para que este paso que estamos dando hoy por el cuidado del medio ambiente de nuestra región sea efectivo, sea participativo y que tengamos como objetivo general seguir proyectando la protección del medio ambiente en esta importante región del departamento. Serán diferentes proyectos a implementar en los municipios a favor del cuidado y protección de la naturaleza. Es la plataforma para poder lograr captar recursos del nivel regional, del nivel nacional a través del sistema general de regalías como es una fuente de financiación ya que hay un componente específico para el tema ambiente pero pues para esto se requieren los proyectos. Entonces esta alianza estratégica que se hace dentro de las cuatro entidades específicamente para los municipios beneficiarios pues nos permitirá acceder a ese tipo de recursos. A través del Observatorio Ambiental del Catatumbo se estará evaluando todo lo que ocurre en el territorio en materia de recursos naturales especialmente a través de tres componentes suelos y bosque, recurso hídrico y cultura ambiental.